Hola, ¿alguna vez has comprado algo en Amazon y te has sorprendido de lo rápido que te ha llegado a casa? ¿O de lo fácil que ha sido devolverlo si no te ha gustado? ¿O de lo barato que te ha salido el envío? Si es así, te habrás dado cuenta de que Amazon no es solo una tienda online, sino también una empresa líder en logística, es decir, en el proceso de planificar, organizar y controlar el movimiento y almacenamiento de mercancías desde el proveedor hasta el cliente. En este vídeo, vamos a descubrir cómo Amazon ha revolucionado la logística con sus innovaciones tecnológicas, sus estrategias comerciales y su atención al cliente. ¿Te interesa saber más? Si es así, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Y si tienes alguna duda o sugerencia sobre este tema, déjala en los comentarios y la responderé lo antes posible. Empecemos. La logística de Amazon se basa en tres pilares fundamentales, la red de centros de distribución, el sistema de transporte y entrega, y el servicio al cliente. Veamos cada uno de ellos con más detalle. El primer pilar es la red de centros de distribución, que son los lugares donde se almacenan y se preparan los productos que se venden en Amazon. Estos centros están ubicados estratégicamente cerca de las zonas con mayor demanda, y cuentan con una tecnología avanzada para optimizar el espacio, el tiempo y los recursos. Por ejemplo, Amazon utiliza robots que se encargan de mover las estanterías con los productos hasta los empleados que los empaquetan, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo humano. También utiliza sistemas informáticos que analizan los datos de las ventas y las previsiones para anticiparse a la demanda y reponer los productos más solicitados. Así, Amazon puede ofrecer una gran variedad de productos, con un inventario reducido y una alta rotación. El segundo pilar es el sistema de transporte y entrega, que es el encargado de llevar los productos desde los centros de distribución hasta los clientes. Para ello, Amazon utiliza diferentes medios de transporte, como aviones, camiones, trenes o barcos, según la distancia y el tipo de producto. Además, Amazon ha desarrollado sus propios servicios de entrega, como Amazon Prime, que ofrece envíos gratuitos e ilimitados en un día o dos para los clientes suscritos, o Amazon Flex, que permite a personas particulares convertirse en repartidores de Amazon usando sus propios vehículos. También ha experimentado con otras formas de entrega más innovadoras, como los drones o los vehículos autónomos. De esta manera, Amazon busca reducir los costes y los tiempos de entrega, y aumentar la satisfacción y la fidelidad de los clientes. El tercer pilar es el servicio al cliente, que es el encargado de resolver las dudas, las quejas o las devoluciones de los clientes. Para ello, Amazon cuenta con un equipo humano y una plataforma online que facilitan la comunicación y la gestión de los problemas. Por ejemplo, Amazon ofrece un servicio de atención al cliente 24-7 por teléfono, chat o correo electrónico, un sistema de seguimiento del pedido en tiempo real, una política de devoluciones flexible y sencilla, o un programa de protección al comprador que garantiza la seguridad y la calidad de las transacciones. Así, Amazon busca ofrecer una experiencia positiva y personalizada a cada cliente, y generar confianza y reputación. ¿Qué opinas del servicio que ofrece Amazon como cliente o como vendedor? Déjame tus respuestas en los comentarios, y aprovecha para compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Así me ayudas a difundir estos contenidos educativos e interesantes.